Dios mío La Gatita Bienaventurado Yaco La Gatita Azul Oh, mira los chicos de Navarra Dios mío, por acá, por acá Oh, Zulita Zulita Hola Zulita Hermosa Ay, Dios mío, buena Transformada Debe de nada ¿Qué tal, Angelito? Dios mío Dios mío Diosa de Ébano Angie Buena, Angelito La Barra la aclama La Barra le pide La Barra la quiere La gente la quiere, Angiecita Nuestra bebe Nuestra hija Nuestra hija Guapísima Angie Qué guapa la Angie Dios mío Viene un engreído de esto es Ingreso, Melisa Diosa Melisa Dios mío Ah, bueno Allá Allá Melisa, rompen la pasarela, por favor Dios mío Dios mío Meli Tinkerbell Melisa Ay, Dios mío, Melisa Loza Melisa Melisa Loza Cosas de Carla Carla 120-60-90 Ah, sí Ese corset está Gracias a Bombón Rojo Carla tiene un corset que Está el corset La Barra y los hombres agradece Salud de chicas Y el argentino también ¿Qué tal Carlita? Por Dios Carlita, por favor Bueno Claudita Buzola Ah, bueno Claudia Buzada Qué bárbara Claudia Mirosa Mira eso Claudia Pero mira la de perfil Por favor Claudia Oh, Claudia 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 Regálenos una vueltita Claudia Ay, Dios mío Qué bárbara Mirá cómo camina Ay, Dios mío Qué bárbara ¿Se te ha caído un papel new Claudia? Nada Todo es Claudia Gracias Claudia Por ser con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Dios mío Es un ángel Un ángel No, ¿verdad? No, cosa chaza No, cosa chaza No, cosa chaza No, Dios mío No, cosa chaza Gracias a la señora a Fidel Madurán por los disfraces de Yulita y gracias a los papás de Callaza por traer algo así al mundo. ¡Bellas! ¡Bellas todas! ¡Dios mío! ¡Todas bellas, todas espectaculares! Porque los chicos y las chicas más lindas y más churras salen. ¡Esto es guerra! ¡Dios mío! ¡Lindo! ¡Guapísimo! ¡Los chicos de todo el mundo! ¡Mira eso! ¡Mira Rafael Callaza! ¡Antonio! ¡Claudia! ¡Gino! ¡Melissa! ¡Sebastián! ¡Nicola! ¡Carlita! Y también por supuesto está Zuli y también Ángel atrás nuestras mariposas ¡Preciosa! ¡Guerrero! ¡Sincre! ¡Para ti! ¡Guapísima! ¡Mamacita! ¡Guau! ¡Bello! ¡Bello! ¡Guapísimo! ¡Chicos! ¡Han estado realmente! ¡Estupendo! 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 ¡Estupendo chicas! ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Qué churro! ¡Qué lindo! ¡Mira la Zuli! ¡Mira la Angie!